Ante todo, un gran saludo a quienes están escuchando. Luego, un extraordinario agradecimiento a los organizadores de este cuarto simposio, política y discurso, quienes en los últimos años han hecho el esfuerzo por mantener viva esta ventana y ofrecernos año a año, durante los últimos cuatro años, la posibilidad de intervenir con algunos de nuestros planteamientos en este tan esperado evento. En esta oportunidad voy a hablar sobre un tema que está en el tapete y tiene que ver con los discursos que han girado alrededor de la posibilidad o de la propuesta de una nueva ley de estudios universitarios en sustitución de la ley de universidades vigentes. Voy a tratar el tema desde la óptica de los discursos diferenciados, un poco para revelar que, a pesar de que inicialmente los argumentos pueden confluir en algunos aspectos, finalmente las intenciones son totalmente diferenciadas, van por caminos diferentes. Para no dispersarme en esta intervención, la cual dura 15 minutos, voy a pasar a leer mi ponencia. Comienzo de esta manera. Cuando uno se asoma al tema que está sobre el tapete, el cual es la promulgación de una nueva ley de educación universitaria, no conseguimos con que existe un acuerdo generalizado sobre la necesidad de derogar la vigente y aprobar un nuevo régimen legal para el sector. Lo interesante es revisar algunos de los argumentos usados tanto por el sector del gobierno como por los sectores que no comulgan con las políticas impulsadas por el modelo político vigente. Ambos sectores manifiestan que una de las razones poderosas para derogar la ley vigente es porque, abro comillas, es muy vieja y hay que actualizarla, cierro comillas. La verdad, este argumento yo no lo comprendo mucho, porque pareciera que las leyes envejecen y hay que jubilarla. Con ese argumento podríamos concluir que las leyes de la tercera edad deberían ir al crematorio porque constituyen una carga y ya no cumplen con su función. Sobre este argumento me permito recordarles que las leyes cuando son creadas tienen por principio vocación de permanencia, menos de que se trate de leyes en las cuales de manera explícita se le induce una fecha a partir del cual pierden vigencia. Es lo que llamaba Kelsen, abro comillas, la derogación explícita de las leyes. Son leyes para ser aplicadas durante un tiempo determinado, bien porque reglamentan una transición o bien porque surgen en virtud de una necesidad temporal que, al ser resuelta, conllevan a la derogación de esta ley. Creo que este no es el caso de la ley de universidades vigente. El reglamento de la senilidad de la ley vigente no es suficiente, a mi entender, para derogarla. Sobre todo porque ella misma no trajo fecha de caducidad. Lo absurdo de este planteamiento, el cual ha sido asumido como criterio suficiente para la derogación automática de las leyes, es que obligaría a construir una suerte de marcador de edad jurídica para establecer el tiempo exacto que debe cumplir una ley para decidir derogarla por el solo paso del tiempo. Otra buena idea para asegurar que las leyes pasen a retiro es que ellas mismas marquen, o al producto perecedero, su fecha de vencimiento. Disculpen la reducción al absurdo, pero es que este planteamiento no me deja otra alternativa. Pero volvamos a Kersen. Para este importante creador de la pirámide que lleva su nombre y que ha servido de referencia en todas las escuelas de derecho del mundo, las leyes, más que por el paso del tiempo, son derogadas cuando dejan de ser eficaces. Vale decir, cuando ya no son cumplidas por aquellos que deberían cumplirlas. O porque las sanciones que deben aplicarse por su no cumplimiento no se aplican por quienes deberían hacer. Este último no es el caso de la ley de universidades vigentes. Una argumentación más válida podría ser que hay situaciones en la dinámica actual de nuestras instituciones universitarias que no fueron previstas en la ley y, por supuesto, una ley que fue promulgada en 1959 y con algunas reformas en los años 70, por supuesto y con toda seguridad, no se adapta al contexto actual que estamos viviendo. De allá aquí ha habido muchos cambios en el mundo en materia de educación universitaria que por razones obvias la ley vigente no tomó en cuenta. Y no las tomó en cuenta por el solo hecho de que no existía cuando fue elaborada. Es el caso, por ejemplo, de la organización interna de las universidades. La ley vigente ordena una estructura por facultades y escuelas según el área de conocimiento. Y hoy en día pareciera que hay organizaciones mucho más eficientes, por ejemplo, las organizaciones matriciales, porque además contribuyen más eficientemente a posturas epistemológicas más cercanas a la inter y la transdisciplinariedad. Hoy en día nuestras universidades están organizadas desde el punto de vista disciplinario. Cada facultad es una suerte de feudo, el cual no tiene o tiene muy poca comunicación con las otras facultades y esto, por supuesto, no es la forma organizativa más idónea para desarrollar la inter o transdisciplinariedad. Otro tema que está poco desarrollado en la ley vigente es el referido a los posgrados. En la actual sociedad del conocimiento, los posperados adquieren un protagonismo principalísimo como generadores de investigaciones tecnológicas y nuevos conocimientos capaces de colocar al país como uno de los nodos de generación de nuevos saberes en el mundo. En la ley actual, el desarrollo de los posgrados es marginal con respecto a otros temas. Se centran más en el pregrado, se centran más en las actividades de investigación, de extensión, pero los posgrados no están del todo desarrollados. También hay poco desarrollo del tema sobre el financiamiento de las instituciones públicas y por lo tanto una limitante para la sostenibilidad de las instituciones universitarias al día de hoy constituye esa ausencia. La ley vigente hace descansar en el presupuesto nacional el financiamiento de las instituciones de educación superior pública y entraba a cualquier posibilidad de financiamiento alternativo. Hoy en día, la necesidad presupuestaria ha obligado a algunas de estas instituciones a desarrollar iniciativas de internacionalización prácticamente a hurtadillas para lograr ingresos alternativos al presupuesto nacional y poder compensar a profesores con ingresos extras derivados de estas actividades académicas. Una nueva ley se podría aprovechar para eliminar esa odiosa figura de las universidades experimentales y sin autonomía versus las universidades autónomas pero sin posibilidades de experimentar. En lo particular, propondría que una nueva ley reconociera la autonomía de todas las instituciones de educación superior además de reconocer su carácter experimental. Es decir, se deben desechar los esquemas organizativos mineralizados en el tiempo y permitir que todas estas instituciones en aras de su autonomía poder experimentar nuevas formas de organización académica y administrativa. Y por supuesto lo cual nos convoca a este simposio uno de los temas que deberían incorporarse a una nueva ley es el referido a los estudios a distancia, por ejemplo. No estamos hablando de algo novedoso más bien es una realidad que se ha impuesto en el mundo generalizándose a partir de la pandemia. Esta catástrofe epistemológica nos puso en el trance de entrar sin mayores alternativas al mundo de la educación no presencial y mediada por la tecnología. Es cierto que en nuestro caso desde hace unos 10 años me refiero al caso por ejemplo de la Universidad Central de Venezuela se está intentando normar a la educación a distancia a través de instrumentos jurídicos sublegales que intenten poner cierto orden en las iniciativas que de manera desigual y diferenciada se han desarrollado en algunas instituciones. Elaborar una ley de educación universitaria es una gran oportunidad para regularizar esta iniciativa. Para muchos este y otros temas no solo deben tratarse en una nueva ley de educación universitaria como en el caso de la educación a distancia como una actividad paralela a la presencialidad o bajo la óptica de lograr un estatus de bimodalidad como un fin de sí mismo sino que debe tratarse no solo como una manera de lograr una mayor inclusión también como parte de una estrategia de internacionalización de la oferta académica para procurar ingresos a los diferentes a los obtenidos por el presupuesto nacional. Lo cierto es que una vez superado el modelo político que actualmente nos gobierna y que ha descalabrado la economía por muchísimos años el Estado venezolano una vez superada esta situación no va a obtener los recursos necesarios de manera inmediata para sostener la universidad pública venezolana. Pienso que debemos aprovechar el prestigio que tiene la educación venezolana para hacer una oferta abierta de cargas de pregrado aquellas que se pueden hacer y estudios de posgrado para cubrir una demanda internacional. La oferta de nuestras universidades además de tener alta calidad académica puede competir en precio dado los altos costos de posgrado en la región. Temas como los mencionados justificarían pensar en elaborar una nueva ley de educación universitaria. Los cambios normativos que deben realizarse van más allá de una enmienda o una reforma a la actual ley. Se trata de pensar a la universidad en función de las posibilidades de desarrollo hacia un futuro que cada vez es más cercano o inclusive ya está hecho realidad en los países más avanzados. Hacia allí debemos ir. Sin embargo, y esto es lo interesante, pese a que tirios y troyanos coinciden en la necesidad de derogar la ley de universidades vigentes y proponer una que permita los desarrollos que ameriten nuestras instituciones de educación superior, la realidad es que las motivaciones de ambos sectores parecieran andar por caminos diferentes. Mientras un sector ve en esta derogación una oportunidad para el crecimiento, para potenciar los posgrados, para potenciar los estudios de distancia, para lograr la experimentalidad en uso de la autonomía y la autonomía para potenciar la experimentalidad, en fin, la profundización y ampliación de la autonomía para otros. En cambio, la intención es crear un nuevo dispositivo legal para lograr un mayor control de esta institución. La idea de este sector es asfixiar y tutelar o tutelar la autonomía para eliminar la meritocracia y el autóritas académico por una democracia asambleísta y demagóricamente inclusiva para convertir a la universidad de un centro de formación de profesionales con sentido crítico y creación de conocimiento en una institución sumisa plegada a los dictados del poder. El caso reciente de la graduación en la Universidad Simón Bolívar llena de intolerancia, autoritarismo y pocos modales académicos es solo una muestra de lo que se quiere con nuestras universidades y la nueva ley para este sector sería una oportunidad de oro para lograr lo que no han podido lograr hasta ahora sobre todo en las universidades autónomas. Quizás coincidamos en la necesidad de crear una nueva ley pero las motivaciones que nos impulsan definitivamente son diferentes. Pensemos solo en la llamada ley orgánica de educación igual que en esta oportunidad todos los sectores educativos coincidían en la perentoria necesidad de su derogación. La comisión parlamentaria de aquella época cuidó en algo la forma consultando a sectores involucrados e inclusive invitando a algunos voceros a las sesiones de la Asamblea Nacional para que expresaran sus pareceres y recomendaciones. Sin embargo al final la mayoría oficialista aprobó una ley orgánica que le confirió al Ministerio de Educación 47 competencias cuando en la ley del año 80 se le conferían apenas 9 competencias claves. De igual manera se aprovechó para alterar la conformación de la comunidad universitaria definida en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y por lo cual por este hecho se ha generado una crisis en las universidades autónomas que ya lleva 12 años. Por no poder hacer elecciones de acuerdo a sus reglamentos internos o pena de ser sancionado por el Tribunal Supremo de Justicia por no acatar lo establecido en el inconstitucional artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación. De igual manera a través de la Ley Orgánica de Educación espero que lo recuerden se le permite a entes extraños a la escuela participar en la gestión escolar desfigurando la autoridad institucional del director además de ser las veces de comisarios políticos cuyos criterios interesados se debe tomar en cuenta para el ascenso de los profesores y maestros en el escalafón. Esto nos indica que esa Ley Orgánica de Educación con los reglamentos que se han formulado para desplegarla para hacerla operativa pues no han perseguido otra cosa que el control de la escuela el control de los alumnos el control de los profesores esto a mi entender es lo que se pretende para la universidad autónoma con esta promulgación de la de la ley de la nueva ley de educación universitaria entonces la gran pregunta es si lo hicieron con la Ley Orgánica de Educación ¿por qué no hacerlo con la Ley de Educación Universitaria? este es el argumento de los más escépticos aunque prefieren llamarse realistas gente que está convencida compañeros colegas que están convencidos que este nuevo proyecto de ley persigue al igual de la Ley Orgánica de Educación este control del cual estamos comentando y en ese sentido yo no les quitaría razón los golpes recibidos han sido muchos y muy duros el último episodio lo vivimos en 2010 cuando la Asamblea Nacional Roja Rojita aprobó una ley de educación universitaria tan pero tan mala que el propio presidente Chávez la vetó horas después por inaplicable él sabía que el costo político de su aplicación iba a ser extremadamente alto y en un balance de costo-beneficio prefirió desautorizar a quienes en su nombre horas antes habían proclamado al mundo que abro comillas esa ley se aprobaba porque se aprobaba si no comillas si bien hoy no estamos en las mejores condiciones para imponer nuestros razonamientos sobre lo que debería contener esa nueva ley ya que nuestras universidades están disminuidas no hay músculos suficientes para llevar a cabo una respuesta orgánica y combativa porque nuestros profesores están dispersos en búsqueda de opciones de vivir más preocupados por comer que por leer lo cual es muy comprensible en situaciones de sobrevivencia y nuestros estudiantes están poco articulados no contamos con la fuerza parlamentaria además no contamos con una fuerza parlamentaria suficiente para poder evitar cualquier atropello que quieran lograr con su aprobación tampoco podemos eludir la discusión y eventos como este son una oportunidad para colocar sobre la palestra lo que lo que está en cierne sobre las universidades con la aprobación de esta de esta nueva ley pienso que hay que multiplicar todas las posibilidades de comunicación y a pesar de que hoy en día pareciera que hay cierto letargo en esta discusión que comenzó con mucho tropel hace cuatro meses pienso que el gobierno no perderá la oportunidad y cuando sea lo más políticamente conveniente y lo más oportuno pues procederá a culminar un proyecto de ley universitaria con un articulado que seguramente colocará en una situación muy difícil a nuestras instituciones creo que la respuesta debe ser un poco más articulada creo que nuestros nuestras autoridades nuestros gremios el profesorado general y el movimiento estudiantil deben intercambiar pareceres sobre este tema tan importante y proceder a dar una respuesta un poco más contundente que la que se ha dado hasta ahora debemos aclarar cuáles son los principios que para los universitarios autonomistas deben privar en una nueva ley de universidades y hacernos sentir para que esta presión colectiva se haga mella en algunos planteamientos extremistas de este sector gubernamental que quiere hacer de las universidades una cabeza de playa para la introducción del pensamiento único en toda la sociedad muchísimas gracias nuevamente espero no haberlo aburrido espero que este cuarto simposio sea lo más exitoso posible muchísimas gracias gracias